Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Rojo Spectre Estamos aquí, en el camino candente No estamos en el Monte Ascuas, donde dije que íbamos a empezar porque Pues oye, pues hay objetos que coger por aquí, por el camino que nos hemos dejado Y que igual son la hostia Pues una turnobol, pues mira, pues una turnobol es la hostia Pues una turnobol es la hostia Pues mira, pues nos hemos encontrado una turnobol aquí de suerte Y una turnobol es la hostia, lo es Vale, pues chicos, pues eso Aquí tenemos otro objeto más, vamos a cogerlo Y nos vamos a ir directos hoy al Monte Ascuas a atrapar O a intentar atrapar a Moltres, tío ¿Estoy con esto lleno? ¿En serio estoy con esto lleno? Mira, vamos a hacer una pasada rápida por Islatera, por favor Una pasada rápida, eh, pero rapidísima, rapidísima Hola, vengo a venderte cosas Tengo cosas para venderte, seguro Seguro que sí tengo cosas para venderte Tío, todo esto de carbón, revestimiento metálico Estas son cosas que puedo dejar ya en el PC Que puedo y que debo dejar ya en el PC Tengo que dejar ya todas estas mierdas en el PC, tío Pero, confío en que tengo algo para vender Eh, no, pues igual no tengo nada para vender Sí, mira, la hierba a revivir La hierba a revivir y el máximo a revivir Vale, pues mira, pues ya he encontrado aquí cosas para vender Y vamos a aprovechar Eh ¿Cómo ha llegado ese objeto? Pues por aquí llego Vale, ahora vamos por aquí Voy a coger esto que es Un elixir, pues mira, pues un elixir es esto Para Liga Pokémon es top Porque los elixires no se pueden comprar Así que nada, vamos a entrar un momento a dejar objetos Eh, joder, no tenía pensado empezar el episodio así Pero, bueno, pues así se ha dado, chicos Así se ha dado, que os cuento Así se ha dado, tío A ver, piedra lunar, déjala aquí Elixir, déjala aquí Eh, incenso marino, déjala aquí Esquema no sé qué, déjala aquí Esto, déjala aquí Eh, repelente lo tengo que gastar Esquema corazón, déjala Cinturón negro, ¿puedo llevarlo encima? Sí, puedo llevarlo encima, pero lo voy a dejar Mejor es para evolucionar a Pórigon, me da igual Eh, de hecho para evolucionar a Pórigon Que no puedo evolucionar a Pórigon Eh, zumo de valla 20 PS, bueno Lo voy a dejar por ahí Esto lo voy a dejar por aquí Modena de amuleto, duplica el dinero Déjalo aquí, ahora mismo no me interesa esto Atrear a los Pórigon salvajes, no me interesa Eh, aleja a los Pórigon salvajes Esto es un repelente, un falso repelente Eh, ¿qué más? ¿Qué más puedo dejar? Amuletos, fuera los amuletos, no me interesa Eh, cura problemas de estado, esto sí Revestimiento metálico, no me interesa Plotarroja, ¿qué voy a hacer? Pone fin a la atracción Vale, vamos a dejarlo encima por si acaso Esto lo vamos a quitar Y esto lo vamos a quitar, vale Acabamos de hacer una limpia Bastante importante de objetos Y con esto, vámonos Directos A Isla Prima Y al Monte Ascuas Que es lo que tenía intención de hacer desde el principio Vale, de hecho Vámonos rápidamente ¿Tengo repelente? ¿Repelente activo? ¿Repelente activo? ¿Repelente activo? ¿Tengo alguno? Vale, no tenía ninguno Ahora sí Vale, pues chicos Ya está Volvemos a A lo que estábamos haciendo Joder Justo se ha quedado ahí Que es una ceniza sagrada Que no me sirve para nada Pero la voy a coger para venderla O para lo que sea Vale Ahora sí Todo listo Todo preparado Vámonos Camino Del Monte Ascuas Donde vamos a tener que Combatir contra algún que otro entrenador Y donde, por supuesto Vamos a intentar conseguir Al Pokémon que se oculta Tras Moltres Vámonos Vale Fuerza Hay que enseñar fuerza Pues al Gengar Que es el único que puedo vender Vale Vamos a quitarle Espérate, espérate Espérate, no me vengas a tocar los huevos Es que creo que el surf Lo aprendió Haunter ¿Qué le acabo de quitar? Le acabo de quitar el tóxico Tío, soy tontísimo Soy tontísimo ¿Qué pasa con esto rápido, tío? No, no quería quitarle el tóxico Joder Quería quitarle el Eh, quiero quitarle el surf Pero claro No sé si voy a poder enseñar El surf de vuelta Si no puedo enseñar El surf de vuelta Me voy a ir a por otro Pokémon, eh Que pueda aprender fuerza Vale ¿Puede aprender surf de vuelta? No puedo aprender surf de vuelta, tío Voy a tener que coger otro Pokémon En serio, tío Voy a coger otro Pokémon, eh Porque no voy a perder el surf De obsesión No voy a perderlo ni de coña Porque eso Es su mejor ataque Pues... Nada ¿A quién le tengo que pegar un tiro? ¿A quién le tengo que pegar un tiro? Por favor No tengo ningún... Eh... Pokémon tipo lucha Es que, tío Es que me tengo que poner a mirar Uno a uno ¿Quién puede aprender? Es que es una mierda, tío ¿Quién puede aprender fuerza y golpe roca? Eh... Joder Quería hacer lo de dejar Pokémon Que es más rápido Y al final No es más rápido Si no lo dejo en la caja 4 Que es donde quería dejarlo Vale, a ver Dejar Pokémon Dejar Caja 4 Vale Caja 4, caja 4, caja 4 Y ahora Sacar Pokémon Sacar Pokémon Y a ver ¿Quién puede aprender el golpe roca? Es que no tengo idea De quién puede aprender el golpe roca Eh... Sí, tío El Odrio a lo mejor puede aprender el golpe roca El Golem a lo mejor puede aprender el golpe roca El Armando a lo mejor Puede aprender el golpe roca y fuerza Golpe roca y fuerza Los dos Este y... No sé Alguno de aquí De la otra caja El Firo a lo mejor Vamos a ver, por favor Uno de estos cuatro De estos cinco, perdón Que pueda aprender el golpe roca y fuerza No puedo aprender el golpe roca a nadie, tío Yo flipo en serio Pero flipo muchísimo Flipo muchísimo Pues nada Ludwig puede aprender a fuerza Pues nada Pues fuerza para Ludwig Me quito el corte Pues nada Pues me tengo que llevar dos Pokémon Porque paso de buscar más, eh Paso de buscar más Pero vamos Paso muchísimo Estos Pokémon Vamos a dejarlos en caja 2 Eh... Caja 2 Caja 2 Caja 2 Y ahora Hay que sacar Pues vamos a sacar A ver a quién sacamos Eh... A ver a quién dejamos fuera Mejor dicho A Regiro me lo llevo Que es para paralizar Me llevo a este Me llevo a Osensio Que tiene el tóxico Y me llevo a Cerviño Dejo al Crobat ahora mismo fuera Al Crobat y Crobat y Grumpy Que están fuera Pero están fuera Para poder ir a por Moltres Que necesito fuerza de golpe roca Tío Eh... Creo que lo dije ya en su momento Eh... La próxima vez que yo haga Ibisur Ibisur Me podría haber salido aquí Un Ibisur Me podría haber salido aquí Un Ibisur Y si no llego a tener Un poco muñeco Me podría haber matado Al macho Peste de mierda Eso... Eso también hay que comentarlo Eso también hay que comentarlo Vale Eh... Decía La próxima vez que yo Preparé un juego así Eh... Pues... El objetivo será Quitar las M.O.S Será eliminar las M.O.S Y que no tenga que tener Estos problemas de Oye ¿Quién puede aprender esto? ¿Quién puede aprender lo otro? No sé qué Necesito llevar fuerza Golpe roca Surf Cascada Y... Y la hostia que le pegaba Al... Al que decidió Poner las M.O.S Vale ¿Me dejáis avanzar ahora? Gracias Casi bien minutos después Por fin podemos usar Fuerza Y podemos ir a por M.O.L.3 Venga Vamos a combatir Tres Pokémon Manectric Mira me da igual Surf Te mando Quilfish Es agua... Agua veneno Al Quilfish Claro Es que aquí lo normal Sería sacar al Grumpy Pero No puedo sacar al Grumpy Porque no tengo a Grumpy Ahora mismo Para el equipo Chai Meco Vamos a hacerle un más disco Y al carrer Venga Hasta luego Ausensión 46 Vale Todos contentos Vale Dejadme avanzar Por favor ¿Aquí hay algo? ¿No? ¿Aquí? ¿No? Qué raro Vamos a hacer aquí Golpe roca Y aquí arriba Hay un campista Que es Legolas Que no es un campista Parece uno de estos De... De... Un poco un ranger Cloyster No tengo nada fuerte Vale Golpe crítico de Guerra Dragón Pues maravilloso Y aquí se lleva un objeto oculto ¿Qué es? Galleta lava Vale Es una cura total Eso es una cura total Tenemos aquí otro combate más Hola buenas Hola buenas ¿Qué tal? Dos pocos no tiene Tiene un Arbok Surf No lo aguanta Raticate Surf Velocidad extrema Ha fallado la velocidad extrema Qué raro Vale Esto no vale para nada Simplemente es para volver Así que volvemos a subir por este lado Y vamos a atravesar Lo que es la cueva del monte Ascuas Vale Seguimos con repelentes No venga Vamos a intentar atrapar un poco con aquí ¿No? Vamos a intentar atrapar un poco con aquí No he atrapado ningún Pokémon aquí En el monte Ascuas Y aquí puede salir Slugma creo No sé si Magmar Geodud seguro Vamos a ver Primero porque me derrota el monte Ascuas Odis Odis Qué pereza El Odis ¿No? Qué pereza El Odis Chaval Qué pereza Tío Qué pereza Es una cebolla Tío Es una cebolla Odis O parece una cebolla Tío Qué pereza Odis Muchísima pereza Mira Vamos a ver Qué podría haber salido A ver si me sale otro Pokémon A ver qué podría haber salido aquí Otro Squirtle A ver pero no Aparte del Squirtle Podría haber salido un Dratini Y me sale un Odis Y me sale un Odis Bueno tampoco me puedo quejar de Pokémon Que tengo un buen equipo Y que en el episodio anterior me salió un Veldum Que no puede atrapar Porque lo maté con corte crítico Un corte de mierda crítico Bueno a ver Cómo se atraviesa esto Pues vamos a investigarlo Creo que hay que romper las rocas estas Esto hay que moverlo Hay que romper la roca esta Y hay que levantar esta Y desplazar la otra Vale Todo para conseguir una perla Bueno Mejor que un repelente Que hemos encontrado ya varios Supongo que será Aquí hay un objeto oculto Sí Polvo curación Que si no me equivoco es una cura total Y una defensa X Bueno Sin más Tampoco es Gran cosa Y aquí chicos No todavía no Tenemos que Resolver este puzzle Pero aquí Delante Ahora sí Está Moltres Moltres Que como ya sabéis Las Moltres De momento llevamos dos legendarios En las aves anteriores Articulizados Podría ser Un tercer Legendario Podría ser Un tercer legendario Vamos a abrir con The Rock Que podemos Deslumbrar A partir de ahí Pues José Ángel Que se puede recuperar Ausencio está por ahí Está Cerviño Bueno A ver que cositas Podemos hacer Que Pokémon es Y bueno A ver si es un legendario Top O que pasa Vamos chicos Sin más dilación A por Moltres No me he puesto el beso amoroso Bueno Tengo el deslumbrar Para para avisar Artic Chicos Viene Moltres ¿Qué es? Un Excepto Sí 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 Cuidado Que está al 50 Le aguanto un golpe Yo creo que sí Deslumbrar Soy más lento Telepata Si me hace telepata Evidentemente Si es que lo aguanto El tipo planta Es muy clave El tipo planta Es muy clave Y un Exceptile Un Exceptile Pues mira Prefiero esto Incluso al legendario Prefiero incluso Esto al legendario Vale Exceptile ¿Qué le podemos hacer? Para bajarle vida Sin matarlo José Ángel Surf José Ángel Surf Es una opción Ausensio Surf Es otra opción Serviño Excavar Es otra opción José Ángel Es neutro al planta Serviño Es neutro al planta Ausensio Es Es resistente Pero también Es el que menos defensas tiene Yo creo que aquí Lo suyo es José Ángel Y recuperación Que tenemos la recuperación Y podemos ir jugando Un poco con eso Telepata Vale Si te tiro una Ultra bola así de risas Una ultra bola así de risas Exceptile No contaba yo Con que los legendarios Pudiesen ser iniciales Pero es que claro Los iniciales son también Tienen estadísticas también Muy altas Vale a ver Exceptile ¿Qué te cuentas? No, no Se cuenta que lo aguanta Y que sigue tirando telematas Surf Tengo que bajar de vida Vale, vale, vale Va a hacer bote Vamos a sacar la de rock Vale, no me hace nada Un corte no lo mata Somnífero me duerme Tiene somnífero Tiene somnífero Me gusta Vamos a cambiar a José Ángel Va a hacer bote de nuevo Vamos con el rock Vale, está paralizado Vuelvo a sacar a José Ángel Voy a hacerle surf A ver qué me hace Somnífero Surf Doble equipo No me disgusta el doble equipo Bueno, si me disgusta En contra Si me hace fallar dos surf Tres Golpeamos Está en amarillo Está en amarillo Y me va a hacer bote Vale, vamos a cambiar de rock Vale Tiene bote Telepata Doble equipo Y somnífero Tenemos los cuatro ataques Ninguno de tipo planta Ninguno de tipo planta Después podemos intentar Recordarle algún movimiento Pero joder Ninguno de tipo planta Vamos con ultra gol Tenemos la turno gol Tenemos la turno gol Puede ser clave la turno gol Ni se gira ¿Qué hago? Pues voy a hacer amnesia En caso de haber atacado Pues habría hecho amnesia En caso de que se hubiese despertado Uno Difícil, eh Voy a meterle una amnesia Para nada Porque no tiene ataques especiales Ultra gol Uno Dos Eh Excepta Te vas a atrapar, eh Tengo cincuenta ultra gol Te vas a atrapar, vamos Te lo digo yo Uno, dos Tres Uy No te escapes Sonrífero me duerme Vale, no pasa Ultra gol ¡Otro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Wow! Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¡Wow! Exceptile, tío Exceptile, chaval Eh, bueno Exceptile Si no tocas a tipo de planta No es tan bueno Pero vale Exceptile Eso, eso, exceptile Lo vamos a llamar Venegas Porque de hecho creo que hace unos años Pokémon Oro Oro Hergold Random Lock Tuve, tuve un Exceptile Y lo llamé así Venegas Venegas Eh, miembro de Chiringuito Ahí lo tenemos Va a ser este Exceptile Que a mí me huele a este Este Exceptile Me huele a entrar en el equipo Incluso, eh Me huele a entrar en el equipo Incluso, eh Vale, estamos en Moste de Ascuas Vale Desde aquí ya sí podemos volar Y a mí me está oliendo, chicos A entrar en el equipo, eh Me está oliendo claramente A entrar en el equipo, eh Me está oliendo a entrar en el equipo A ver, vamos a cogerlo Vamos a ver Habilidad Vamos a ver habilidad Y qué cositas puede aprender Y todo eso, vale Creo que puede estar muy bien Eh Ahora vemos quién se puede caer, eh Pero Vamos a ver habilidad ¿Qué tienes? Iluminación fácil y tal Encuentro, vale Habilidad es una mierda Vamos a ser claro Es una mierda Es una mierda tremenda Y después los ataques Los ataques son una mierda Tiene doble equipo Bote es magnífero Los ataques son una mierda Eh, dime que puedes aprender cosas Porque si no puedes aprender cosas Eres una mierda Si no puedes aprender nada Eres una mierda Esto, esto es así Este lo voy a dejar Lo voy a dejar aquí abajo, tío Lo voy a dejar aquí abajo, vale Para recordar que ese es el que tiene Golpe Roca Bueno, no sé si en la calle Victoria Me va a hacer falta de Golpe Roca, tío Pero no me gustaría tener que llevar A estos Pokémon en el En la calle Victoria, eh No me gustaría Eh, vale No sé qué estaba mirando Tenemos hueco en el equipo, ¿no? Tenemos un hueco en el equipo Vale, de momento vamos a poner al Al Crobat Y Grumpig Grumpig, tranquilo, eh Tranquilo, eh No te estoy echando del equipo Grumpig, tranquilo Vamos a volar Vamos a volar porque Si yo no me estoy equivocando Creo que no lo hago Es en Isla Secunda Aquí tú eres el recuerdo de movimientos Eh Hay que traerles setas Hola, buenas tardes Hay que sacarle setas No escamas corazón Yo pensaba que eran escamas corazón No, no Son setas Pero no tengo setas No tengo setas, tío Para que este señor Me recuerde movimientos No tengo setas No tengo setas, tío No tengo setas, tío No tengo setas A ver, vengan ¿Puedes aprender surf? Vale, surf Se debe de pata afuera Vale, ¿puedo aprender surf? ¿Puedes aprender vuelo? No puedo aprender vuelo Fuerza ¿Puedo aprender fuerza? ¿Mejor que bote? Sí Mejor que bote Vale, y ahora de aquí ¿Peso goloso? ¿Puedes dormir? No, no puedes dormir Eh Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué puedes hacer? 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 Eh Garra dragón ¿Puedo aprender garra dragón? Recuperación ¿Puedo aprender recuperación? Somnífero Hostias, es que Ojo al set que podemos montar aquí De somnífero Doble equipo Recuperación Surf Ojo al set que podemos montar aquí de repente Ojo al set que podemos montar aquí de repente Me acuerdo No puede aprender me acuerdo Drenadoras Sí puede aprender drenadoras Eh A ver Pero tampoco es cuestión de De hacer un set así super guarro ¿No? ¿Y el electrocañón? ¿Por qué un ataque eléctrico? Eh No puede aprender el electrocañón A ver Eh Tiene peor set de movimientos que el Grumpy O que el Crobat Esto es así Pero imaginaos Estrategia Somnífero Empezamos a meter doble equipo Y Cuando nos golpe Recuperamos Tenemos el surf Hostias Es que es estrategia de Tocha Es estrategia tocha Y tiene muy buen ataque especial Muy buena velocidad Es que no está nada mal No está nada mal No está nada mal Vamos a darle una oportunidad Vamos a darle una oportunidad Vale Vamos a darle un objeto también Eh ¿Qué te podemos dar? Crack Fiera ¿Qué te podemos dar? Pues tiene Tiene aquí mi amigo El surf Teníamos un incienso marino Así que vamos a Coger aquí Eh Vamos a dejar objetos Un segundo Porque he visto que tenemos aquí Dos emilia milagros Que no tiene ningún sentido Y vamos a sacar El incienso marino Que he guardado antes Y este incienso marino Se lo vamos a dar A nuestro querido Venegas Nuestro querido Esceptile Vale Bueno Eh Vale Joder es que es Esceptile Me falta que aprenda algo Me falta que aprenda algo Así tocho Vamos a mirar un segundo Voy a mirar un segundo Los niveles Vale El siguiente combate Es contra Geri Que es justo Antes de llegar A la calle Victoria Eh Donde está El nivel 53 Es justo El siguiente combate Que tenemos Y después ya El alto mando 54 Lorelei Bruno 56 Agatha 58 Land 60 Geri 63 Es decir Todavía tiene algunos niveles Ahí de margen Para subir Aprender algún ataque De tipo planta Por favor Vale 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 Bueno Pues Hay que verlo chicos Hay que Hay que verlo Hay que verlo a Venegas Grumpy Es muy buen Pokémon Pero hay que ver A Venegas un poquito De todas formas Ahora vamos a enfrentarnos A Geri Y sinceramente Para enfrentarnos A Geri Y a su Anfaros Creo que tiene que Volver William Al equipo Creo que tiene que Volver William Al equipo Pero claramente Claramente Vamos a volar Hacia Vamos a volar Hacia Ciudad Verde Pero tiene que Volver Tiene que volver William Al equipo Al menos Para enfrentar A Anfaros Ya después Veremos lo que Hacemos Pero William Tiene que volver Al menos Momentáneamente Tiene que volver Para enfrentar A Anfaros Vamos a dejar A Venegas Fuera Que será lo mismo El último en llegar Y es que no sabemos Muy bien Que podemos hacer Con él Y William Tiene que estar En el equipo Para enfrentarnos Al equipo De Geri Al que nos vamos a Enfrentar ya Nos vamos a Enfrentar ya Es que ya no hay Nada más que hacer Hemos atrapado A las aves legendarias Hemos hecho lo de las islas Hemos atrapado En todas las rutas Que hay por allí Está todo listo Para enfrentarnos a Geri Hay que enfrentarse a Geri Aquí tío Ruta 22 Donde tuvimos El segundo combate Después de Del combate de iniciales Con ese Marip Ese Marip Que ahora es un Anfaros Que toca mucho a los huevos Muchísimo Vamos José Ángel De primeras chicos Y llegó el momento Que espectro Que sorpresa verte aquí Vas a ir a la liga Pokémon Y tienes todas las medallas Genial Lucharé contra ti espectro Como preparación para la liga Pokémon Vamos allá Chicos Vamos allá Vamos a enfrentarnos a Geri Y vamos a ver Geri Vamos a ver Geri 5 No, tiene ya 6 Tiene ya 6 Pokémon Y abre con Dugon Vale, vamos con Garra Dragón Cuidado el Dugon Es tipo de hielo Me metería neutro Garra Dragón Más de la mitad No, menos de la mitad Tiene Garra Dragón el Dugon No me toquen los huevos No me toquen los huevos No me toquen los huevos Garra Dragón el Dugon Tío Garra Dragón el Dugon Vamos a ver Eh, Garra Dragón el Dugon A Willy lo tengo que reservar Le quito yo más, eh Le quito yo más y tengo la recuperación Le quito yo más y tengo la recuperación Lo mato de otra Toma roca Se me va a bajar la velocidad Vale Garra Dragón me ha quitado 40 PS No me voy a matar de otra No me voy a matar de otra Por mucho que me haya bajado la velocidad Vaya a ser más rápido Vale Vale, José Ángel tocado, eh Tocado pero no hundido Tocado pero no hundido Porque tenemos la recuperación Y José Ángel Es un Pokémon rápido Es difícil encontrar que Un Pokémon más rápido que él Vale, el siguiente es Satu Vamos con The Rock Vamos con nuestro legendario Vamos con nuestro Querido Rage Rock Drago Aliento No me paralices por favor Vale, no me paraliza Avalanche de cuento Avalanche de estar muertísimo ¿Ves a Satu? Están muertísimo Bien Bien Vale The Rock que va a subir No, no va a subir Loop Disc Vale, Loop Disc Es un Pokémon de mierda William te lo carga hace una William te lo carga hace una Nivel 45 Pero te lo carga hace una Eres más rápido Puño a trueno Te lo carga hace una Loop Disc A un PS Hidrobomba Pero porque se queda un PS Vale, es un Loop Disc de mierda Joder Pero ya se queda William tocado Para enfrentarnos a Lanfaros Ya se queda William tocado Para enfrentarnos a Lanfaros Porque Loop Disc se queda un PS Si llega a estar William A más nivel No se queda un PS Grumpig Vale, Grumpig Pokémon que conocemos Bastante bien Lo conocemos bastante bien Porque lo tenemos Eh... Viene psiqui ¿Qué le puedo hacer? Le puedo tirar una avalancha Vamos con The Rock Eh... Lo paralizo 145 Debería paralizarlo Voy a intentar paralizarlo Bomba huevo Me va a quitar poco Soy roca Me va a quitar muy muy poco Me ha quitado Vale, lo paralizamos al Grumpig Vale, ahora vamos a ser más rápidos nosotros Cuidado Grumpig Eh... No sé si voy a meter una Amnesia incluso Voy a hacer Amnesia Voy a hacer Amnesia A ver qué me hace A ver qué me hace Grumpig Como huevo Esto es físico Pero me quita una mierda Al ancho Lo cargas de una No, no me ha cargado De una retrocede Y ahora sí me lo cargaría Vale Eh... ¿Debería curar algún Pokémon? Tío, voy a gastar pociones, tío No he gastado pociones en todo el juego Voy a gastar una poción Porque el Grumpig este no me va a hacer nada A ver Superpoción son 50 PS Dejaría a José Ángel en 92 O a William Recuperar a William, eh Voy a recuperar a William Para que vaya a tope de vida contra el Anfaros Y ahora el Grumpig no me va a hacer nada Luz Lunar se recupera No es un problema demasiado grave Le metemos otra avalancha Y aunque me golpeé Es que no me va a hacer mucho Bueno, está paralizado Este The Rock mete Este The Rock mete Entre que paraliza con el deslumbrar Entre que la avalancha Mete retrocesos de vez en cuando Y las defensas que tiene The Rock Es... Es muy potente Y me va a sacar un Claydol Tierra Psíquico ¿Tengo algo para hacerle? No, no tengo nada para hacerle Tengo la defensa especial subida y tal Pero es que no tengo nada para hacerle Es un Claydol Tierra Psíquico Eh... Vamos a ir con José Ángel ¿Tiene Yovizna? Puedo intentar matarlo de una Iba a recuperarme Pero puedo intentar matarlo de una Está lloviendo Surf Lo voy a matar Lo vamos a matar Y tanto que lo vamos a matar Vale, Claydol al Carrer Chicos, solo queda Lanfaros Solo queda Lanfaros Nivel 53 Lanfaros ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí, quiero cambiar de Pokémon Contra Lanfaros va William Al 53 Lanfaros Cuidado Cuidado que le saca 10 niveles Pero es que aquí tiene que salir Willard O de Rocky lo paralizo O de Rocky lo paralizo Y le pego unas avalanchas Aquí al... A Lanfaros Uff, tengo bugas, eh Porque si saco William Y fallo el beso amoroso ¿Qué? No, venga, tío William William, te he traído a este combate Para que luches contra Lanfaros Así que no me falles el beso amoroso No me la vayas a liar Y reventemos a esa Lanfaros Que te saca 10 niveles Pero da igual, no pasa nada ¿Qué pasa? Tiene el trono de Lanfaros, eh Y está lloviendo Cuidado, eh Cuidado con eso, eh Si hubiese sacado el Reggie Rock Cuidado, eh Beso amoroso No lo falles 75 de precisión No lo falles, hijo No lo falles, rayo hielo Rayo hielo William, William Tienes que aguantarlo bien, eh No le aguanto otro Y es más rápido No le aguanto otro Y ahora es más rápido Roca resiste hielo No sé si Roca resiste hielo Pero bueno, The Rock Tienes que salir aquí Tío, William De verdad me has fallado, eh William Te he sacado para este momento Y me has fallado Velocidad extrema Vale, me ha venido perfecto esto Sigue lloviendo Se vuelve a subir la velocidad Me va a meter un trueno Pues casi con toda seguridad Sí Placaje eléctrico Lo aguantas, lo aguantas, lo aguantas Lo aguantas, lo aguantas Lo aguanto a 12 veces Lo aguanto a 12 veces Paralízalo, paralízalo Vale Placaje eléctrico Placaje eléctrico Rayo hielo Velocidad extrema No tiene trueno Este de Anfaros ¿Me ha sacado los 4 ataques O solo me ha sacado 3? Rayo hielo seguro Placaje eléctrico Y el otro que he dicho ¿Cuál es el otro que he dicho? Velocidad extrema Pero no me ha hecho ningún trueno Y está lloviendo Eso es lo que no me haya hecho Ningún trueno lloviendo Como está A ver A ver porque aquí Nos estamos metiendo en un problema Aquí nos estamos metiendo en un problema ¿Me va a hacer placaje eléctrico? Es probable ¿Le dará por meter un rayo hielo? A ver Un momento, tío Tabla de tipos Tabla de tipos, por favor Voy a hacer una pausa, chicos Por favor, un segundo Tabla de tipos Tipo roca Tipo roca resiste hielo Es para intentar pensar un poquito En lo que me voy a hacer Tipo roca Roca Resiste Resistimos hielo No, no resiste hielo Es decir Que podría hacerme rayo hielo Y si me hace rayo hielo Cerviño desaparece Pero es que si me hace placaje eléctrico Batman desaparece Y ausensio desaparece ¿Le aguanto un placaje eléctrico? Si me curo, sí Creo que tengo que curar Creo que lo que tengo que hacer aquí Ahora mismo es curar Tengo hiperpoción Que cura 200 Creo que ahora mismo Lo que tengo que hacer es curar Porque no me quedan muchas más opciones Ausensio Si me meto un placaje eléctrico Está afuera Y Batman igual Y si le da por hacer Me rayo hielo Cerviño desaparece El William y José Ángel No comento nada Porque están los dos en amarillo Y evidentemente Morirían también Hay que curar Hay que curar Aguanto un placaje eléctrico Aguanto un placaje eléctrico Vale, me hace rayo hielo Vale ¿Me mata ahora de un placaje eléctrico? O puede ser que sí O puede ser que sí A no ser que sea más rápido Y metan la amnesia ¿Somos rápidos? Metemos la amnesia Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Joder, eran faros Vale, amnesia Subimos la defensa especial Está paralizando Maravilloso Maravilloso Otra amnesia Otra amnesia Otra amnesia Vale, 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 vale Parece que podemos contener Amfaros Paralizando otra vez Maravilloso Ese deslumbrar Tío, qué clave es ese deslumbrar Avalancha para todos Amfaros Vete al carrer, anda ¿Lo mata? ¿Lo mata? ¿Golpe crítico? ¿No lo mata? ¿Se quedan rojos? No, locura, ¿no? Placaje eléctrico No me mata ni de coña A no ser que me meta un crítico Que el crítico ignora las defensas No, me mete crítico Y el Amfaros ¿Qué? ¿Se queda un PS? ¿Y que va a morir en este turno Si no falló la avalancha? ¡No fallamos la avalancha, chicos! Y Amfaros Que se va a ir al carrer Madre mía, ¿eh? Madre mía, madre mía Amfaros, tío Si no hubiese fallado el beso amoroso No se habría complicado tanto Pero es que sí lo ha fallado Es que resulta que sí lo ha fallado Sí lo ha fallado Se ha complicado el combate Hemos tenido que gastar una hiperpoción Y después, pues hemos tenido suerte De que no nos ha hecho Placaje eléctrico Nos ha hecho rayo hielo El rayo hielo me ha quitado poco Hemos aprovechado para meterle unas amnesias Y ya ese placaje eléctrico Nos ha quitado muchísimo, muchísimo menos Vencemos a Amfaros Sin perder ninguna vida Vencemos a Geri Y chicos, estamos listos Para atravesar La calle Victoria ¿Qué? Es que no he tenido cuidado No, no has tenido cuidado, Geri No has tenido cuidado ¡Qué buen calentamiento! Listo para la liga Pokémon Espectro Necesitas más práctica Ya lo sabes Llove largo Hasta luego Venga, sí, sí Lo que tú digas, Geri Lo que tú digas Pues chicos Vencemos a Geri Vamos a curar nuestro equipo Y... Vamos a tener que hacer un análisis Me da a mí que voy a tener que hacer un análisis de plantilla A ver quién se queda Porque José Ángel me parece fijo De Rock Ausensio Cerviño Me parecen fijos Y a partir de ahí Vamos a ver Vamos a echar un ojo a los Pokémon nuevos que tenemos Eh... El Gardevoir, por ejemplo También Que no lo dejamos ir abandonando en su momento Quizá un regreso de Blastoise El Step Tile Eh... Hay cositas que ver, chicos Hay cositas que ver Así que para el siguiente episodio Voy a hacer una revisión de plantilla Eh... Vamos a hacer una revisión de plantilla Y vamos a ver quién se puede quedar, ¿vale? Pero a mí me parece que Vamos a... Vamos a hacerlo un segundo Para que quede aquí escenificado A mí me parece Que Estos cuatro Estos cuatro son fijos Me parece que estos cuatro son fijos Cerviño Ausensio de Rock Y José Ángel Me parece que son fijos A partir de ahí Vamos a ver Qué nos puede ofrecer El resto de Pokémon que tenemos por ahí Para el PC Y si se puede incorporar al equipo A última hora Para esta Calle Victoria Y la Liga Pokémon Solo nos queda una ruta en la que atrapar, creo Que es la Calle Victoria A ver Eh... Sí Solo nos queda por atrapar En la Calle Victoria Ah, y a la ruta 23 Que es justo la anterior Pues solo nos quedan dos Pokémon que atrapar A no ser que sea algo espectacular Pues no creo que ya a estas alturas Entren en el equipo Y más después de la reestructuración Que intentaré hacer en el siguiente Para el siguiente episodio Así que nada chicos Dejamos el episodio aquí Espero que os haya gustado A ver si es así Pues dejar un like Y nos vemos En la próxima Chao Game Over ¡Suscríbete!